El año está hecho de meses, los meses son como nuestros hijos. Si eso es así, entonces todos tenemos 12 hijos que cuidar. Y un año improductivo es como un secuestrador. El objetivo más grande de este secuestrador de nuestros hijos es dilatar la negociación de la entrega. Y que usted y Johnny nos demos cuenta del factor más valioso que poseemos para salvar nuestros niños, el factor tiempo. Tal vez por esta razón terminamos siempre hipnotizados, por el sabotaje mental de nuestro secuestrador. Entonces repetimos, mirando al aire de nuestras vidas, en qué momento se pasó enero, febrero, marzo, abril, en qué momento se nos pasó el año. Y aunque este ejemplo parezca un juego de palabras, si no nos tomamos esto en serio, un día seremos nosotros el ejemplo de lo que es perder la vida. Pero ¿cómo ser un buen negociador de los 12 meses de mi año? Un buen negociador toma lápiz y papel, se dirige al lugar, toma la vocería, el megáfono, se presenta con voz clara y serena. Hola, improductividad. Vengo a negociar solo por abril. Concentrémonos en un solo mes, porque si no podemos liberar ni un mes de la improductividad de nuestras vidas, entonces es un caso que requiere la acción de la rehabilitación. Medidas drásticas como internarse, pues es evidente que hemos perdido el control del año, de los meses, de las semanas, de los días de nuestras vidas. Un resumen hasta aquí. Un año improductivo está secuestrado por el ocio, por la pereza, secuestrado por la improductividad. Pero son 12 meses. Si no podemos liberar ni un solo mes de esos 12 meses, entonces es un caso grave que necesita rehabilitación. Pero si podemos liberarlo, estos son los cuatro pasos para liberar un mes de la improductividad. Aquí tengo los cuatro pasos para liberar un mes de las garras de la improductividad. El primero es, escoge tu desafío y no exageres. Un desafío no es algo que nos guste hacer, por supuesto. No es algo que se nos facilite hacer. Un desafío es algo que representa una dificultad. Los años son improductivos porque los llenamos, los condensamos de puras cosas fáciles que hacemos sin esfuerzo alguno. Cosas que hacemos de manera ya inconsciente, a ojo cerrado, como decimos en Colombia. Ver televisión, por ejemplo, eso no es ningún esfuerzo. Estar ahí buscando series y series. Eso lo hacemos en modo zombie. Por eso escoger un desafío representa para nuestro cerebro una dificultad. Ya en este momento debe estar diciéndonos, hey, muy bueno el video, pero ya se puso pesado. Cambiémoslo. Después lo vemos. Está interesante. Dele guardar, dele guardar, pero no siga. Porque sabe que le van a poner una tarea y eso le da pereza. La parte del cerebro que no quiere trabajar, pero de eso se trata. Así que, ¿cuál es el desafío que vamos a escoger sin exagerar? Por ejemplo, leer un libro durante este mes. Un libro. Bien. No, Yokoy, a mí no me gusta leer. De eso se trata. No puedo leerme un libro tan grande. No tiene que ser grande. Si no puede con una novela, entonces un libro de cuentos. Y leer un cuento todos los días. Si el libro tiene 30 cuentos, lo leemos en un mes. Entonces, no, no, ni siquiera eso puedo. Entonces, un libro de frases. Un libro para niños. Pero vamos a leer un libro durante el mes. No comer carbohidratos. Perfecto. Ese es un buen desafío sin exagerar. Alejarse de las redes sociales puede ser otro desafío. Excelente desafío, de hecho. Alejarse del alcohol. Salir a correr todos los días o cada dos días o en bicicleta. Otro gran desafío. Madrugar, un gran desafío. Pero también pueden ser cosas un poco más abstractas, como no chismosear. La curiosidad es de las cosas más hermosas, maravillosas que podemos hacer los seres humanos. Curiosear nuestro mundo. De hecho, las personas curiosas son las que descubren, las que crecen, las que aprenden. La curiosidad es esencial e importante para el emprendimiento y para crecer. Ahora, si esa curiosidad es usada para solo investigar cosas sin importancia de la vida de los demás, como qué medidas tienen en su cintura, si se operaron, si no se operaron, cuánto ganan, si se casaron, si se divorciaron, si fueron o no fueron a la fiesta. El mundo del chisme es una industria impresionante, pero el costo más alto es que perdemos la productividad de nuestras vidas. Así que durante 30 días no me voy a permitir ver redes sociales o no me voy a permitir hablar de nadie ni investigar la vida de nadie. Este mes es para mi productividad y voy a liberarlo de ese secuestro. El segundo paso es cortar de raíz. Después de escoger un desafío sin exagerar, porque a veces el sabotaje mental nos hace escoger algo imposible para nosotros y después nos dice, si ve, usted no puede hacer eso. Pero es que escogimos algo muy difícil, siempre tendiendo a exagerar y la idea es hacer algo sobrio. Vamos a liberar un solo mes y dentro de un solo mes escoger un objetivo y cumplirlo. Es mejor hacer poco bien hecho que intentar hacer mucho y terminar haciendo nada. En segundo lugar, cortar de raíz. Yo recuerdo que en Japón, en algún momento de mi vida, quise concentrarme en unos estudios. Me había ganado una beca por ser traductor para una institución para estudiar ciencias religiosas orientales. Pero como nunca se me dio bien el estudio, en realidad, por mi falta de disciplina, entonces decidí adquirirla a como de lugar. Mi problema era la televisión. No había internet en esa época. Que yo tenía un televisor en mi cuarto. Lo que me había encontrado en la basura. Entonces todos los días llegaba y sin darme cuenta quedaba horas y horas viendo la televisión de Japón, que es 24 horas y era buenísima. El asunto es que para poder dejar de ver tanta televisión, le corté el cable al televisor. Pero conociéndome, sabía que si se lo cortaba y dejaba el cable ahí, pues yo lo pegaba. Así que se lo corté de raíz a ras. Ya después mi cerebro decía, no, pues me tocaría ponerme a abrir el televisor, buscar cómo sacar un pedazo de cable para conectarlo. No me voy a poner a hacer eso. Ya no hay televisor. No hay televisor, pongámonos a estudiar. Cortar de raíz puede ayudarnos muchísimo a cumplir nuestro objetivo. Entonces, si yo quiero dejar el pan, pues tengo que sacar todo el pan de la casa. Si quiero dejar las redes sociales, debo desconectar, borrar la aplicación. Después la vuelvo a abrir, pero por el momento no puede estar en mi móvil. Debo sacar literalmente la presencia del café de mi vida. Si quiero leer un libro, debo irme a una cafetería, a sentarme allí, a leer el libro. Y este conecta con el tercer paso. El tercer paso es, pide ayuda. Llama a alguien que respetas y pregúntale si puede ayudarte. Alguien que sabes que no vas a hacer perder el tiempo. O de lo contrario, perderás la confianza de esa persona que respetas mucho y no lo quieres hacer. Así que si lo citas a correr por la mañana, sabes que vas a salir a correr con esa persona. Llama a alguien que respetas y pídale que le cambie la clave de sus redes sociales, que se la entregue dentro de un mes, que lo ayude a leer un libro, que lo ayude a salir a correr. Busque a alguien que sí tiene disciplina y pida ayuda. No se imagina la cantidad de personas que están dispuestas a ayudarnos cuando les comentamos que queremos ser libres de la improductividad. Hay muchas personas realmente productivas. La tendencia de nuestro cerebro es buscar personas improductivas o menos productivas que nosotros para sentirnos bien. Pero cuando encontramos a alguien realmente productivo, nos molesta. Y decimos, no es un buen amigo, no sé, no me cae muy bien. Obvio que no nos cae bien porque nos desafía a mejorar. Busque a esas personas que tienen realmente disciplina, desafío y marquele cita. Aprenda y contágiese de la disciplina y la productividad de estas personas. Y en cuarto lugar, uno de los que más me gusta, recuerda compensarte. Elogiarte, decirte qué buen chico, qué buena chica, felicitarse con ganas. Reúne a tus amigos y haz una fiesta por este mes productivo. ¿En serio, Biocoin? ¿Eso no es un poco exagerado? Claro que no. Vamos, es mejor celebrar un mes productivo que un cumpleaños forzado. Así que marca el día final del mes como la celebración que acontecerá. Porque vas a superar la meta. Que como no es una meta exagerada, lo vamos a lograr. Por favor, no sea modesto con su merecimiento. Que muchas veces elogiamos a los demás. No somos modestos para elogiar a los demás, pero sí para elogiarnos nosotros mismos. Para tratarnos nosotros mismos. No le diríamos a un amigo, usted si es tonto, bobo, estúpido, no logra las cosas. Pero sí nos tratamos a nosotros mismos internamente muy mal. Sí que soy bruto, tonto, pero yo soy pendejo, pero es que a mí me falta un tornillo. Y no está bien eso. Debemos aprender a tratarnos bien y celebrar nuestras victorias para que nuestro cerebro asocie la alegría y diga vamos por otro mes. Estos son los cuatro pasos. Atención, si no podemos rescatar ni un mes, entonces tendríamos que ir a semanas y a días. Y eso ya es un caso bastante grave. Cuando mi esposa estaba cursando los estudios de psicología, fue a un centro de rehabilitación para hacer unas prácticas. Y me contó algo muy interesante. Las personas que van allí al centro de rehabilitación a llevar un mensaje, un tema, no pueden hablar de sueños, metas, objetivos a futuro. Solo pueden hablar de llegar al final del día bien, sanos y libres. El estado de adicción es tan grande que ya no se trata de una semana o de un mes o piensa en el futuro. No, ya en ese estado se le dice a las personas no piensa en el futuro, piensa en la noche. Llegue a esta noche bien y mañana será otro día. Es bastante interesante, pero triste llegar a ese estado. Así que por favor, intente rescatar un mes de los 12 que tiene. Porque si puede rescatar un mes, puede rescatar otro y otro y salvar un año. No todo el año es productivo, no todos los meses son productivos, pero tampoco tienen por qué ser completamente improductivos. Esto fue 4 pasos para rescatar un mes de las garras de la improductividad. Yoroshik.